Música Hey buenas a todos chicos Estamos aquí en otro video para el canal Estamos en TheBrig Estoy con Pirata Pirata se te paso a uno Pirata lo van a hacer punto Y bueno Le estaba diciendo a Pirata que Que lo odiaba Pero bueno es lo que hay Saben que Pirata es mi mejor amigo Aunque el vato parece que hoy ha venido un poquito cabreado Porque dice que no es verdad Nos acaban de tapar toda la puta entrada Sabes No se por donde entraste pero bueno Conclusión Pirata se esta haciendo toda la puta parte Dejame un punto a mi Vale por arriba se puede entrar Bueno si Para ta 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 Para ta 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 Hagan sentido que se salga Aunque se salga una perda Por favor Bueno Bueno este no he hecho el punto de la línea Si No en serio Pirata en serio no puedes cubrir un poquito la verdad No he hecho el punto de la línea No Quiero dejarlos en cero Dale punto ya ganamos Y ya esta Y si Y si Y si wey Si lo ves Pirata Cuando te pido por favor Pirata Comenta Dice no wey que tengo vergüenza Gover Wey ya me ha componado Dijo lo que Ganamos Pues bueno chicos Tercera partida Eh pero gover Si la segunda ni siquiera se ha visto Mira cállate que he jugado la segunda partida Y le hemos dado una reventada Que flipas Eso La segunda partida ha sido la mas rapida de la historia wey Como tu a estos Javi No Pirata Siempre me bugeas con tus pinches bloques Maldita ansiedad Maldita ansiedad Casi nos hacen puntos a ver Mira Otra vez con tus bloques Quieres dejar de poner pinches bloques Venga hermano Venga 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 No 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 Que acabo de salvar un punto Acabo de salvar un punto Y ahorita te quedas tu defendiendo Porque los que quieras el punto soy yo Así es jugar conmigo Dicen Pero si todo el mundo quiere jugar conmigo Pirata Y contigo es el unico con quien juego Y tu me menosprecies ¿En serio vas a ser punto? ¿Y no me dejas hacer ni uno a mi? A lo tuve A lo tuve Pues bueno chicos Cuarta partida Porque si Porque estas han sido super rápidas Y si ganamos esto Perdemos igual ya se quedan Mira mira A ver que te buggees A ver que te buggees Quiero ver que te buggees tu ahí Donde no puedes defender No Ahorita caigo y pongo bloque Pa que veas lo feo que es buggearse Bueno El micro me ha buggeado Porque no me estoy moviendo Espérate Te cuento que lo que tienes que hacer es pegarle No tirarte al vacio Pendejo Wey Pero déjame No No Bueno Por lo que acabo de hacer el bloque En toda su cara Wey Pero ¿Qué pedo? Estoy salvando Como nunca has salvado Tú en tu vida Uf Casi No pues Estoy salvando Como nunca has salvado En tu vida Estaba salvando Como nunca has salvado En tu vida Ya voy yo Pendejo Y me vuelves a buggear Se cayó Se volvió a caer Hola wey Hola wey Hola Nah pues punto No ¿En serio me ha matado? What the fuck Me cago en tu vida hermano Venga 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 Los dos Pero ¿Qué pedo wey? No Ya se cayó Y me tiro ¿Sabes? Para comprobar Si en verdad se cayó Vale El de atrás Me finiquitó a mí No 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 lo empujes No lo empujes Ah wey Otro por al lado No Pero pirata Pero pirata Venga 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 Vamos pirata Vamos Pum Milagros Por eso tengo que llamar Ya por fin Ya los tíos Ya no van a escuchar Bueno bueno Si no lo vamos a escuchar Nomás te digo algo Nomás te digo algo Que me llaman Que acabo de salvar el punto Y nada que me llaman Porque ya estamos a punto de ganar No Perro Pirata Estoy solo wey Estoy solo No me lo puedo hacer Y en verdad me deja solo Y 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 estoy aguantando como un crack Y me deja solo Y estoy aguantando como un crack Lo repito Lo repito Lo repito Lo repito Lo repito Toma Anda Anda Que lo que estoy Es aguantando como un bendito crack Ya no aguanto más Ya Es que Es normal Es que es normal Es que he estado media vida Y pirata me deja solo En serio No me lo puedo creer Ahorita se me lo han hecho Ganamos o partimos Nel Si estamos por perder ya A ver Como vuelvo Mira Mira que ha aguantado Como un bendito crack Una partida Como vuelvo Como vuelvo Pero si Tienes que estar ya en la party No Ya perdimos Ya Pues bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado muchísimo Hasta aquí el video de hoy ¿Viste? Ah es que Uno Dos Tres Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribos a que no han sido donde están Compartidlo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima pirata Bye Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta